Camión, camioncito Despacito, quiero que me lleves, voy al platanito Cruzando montañas, caminos y puentes Un letrero dice, el maguey de oriente Cruzando montañas, los valles y ríos Esa gente guarda los recuerdos míos Con el alma quiero dejar un recuerdo Por eso me quedo en el chupadero Con el alma piro, al cielo licencia Me bajo en el puerto, voy a la pendencia Mira como cambia la tierra bendita De negro se pasa, a coloradita Mira como cambia, se pinta bonita Estamos pasando, Santa Barbarita Camión, camioncito Que subes la sierra Quiero que te pares Ya llegué a mi tierra Camión, camioncito Te quiero decir Mi viaje termina Llegué al porvenir Hola, hola amigos y amigas Pues bueno, el día de hoy los estamos saludando Desde Elegido El Porvenir Nos encontramos muy contentos porque estamos a punto de arrancar un evento fenomenal Pues bueno, la segunda ocasión que estamos aquí en el rancho Llevándoles hasta sus pantallas los mejores eventos Amigos, el día de hoy estaremos acompañando a nuestro gran amigo Fausto Gallegos Que hoy, hoy celebra 60 vueltas al mundo Y también estamos acompañando a la tía Cristina Gallegos Que celebra ni más ni menos que 75, 75 años Y bueno, nos estarán acompañando todos sus seres queridos A quienes les agradecemos bastante que se hayan venido Viene familia que se vino desde Monterrey En carro, en el autobús Y bueno, en lo que pudieron Pero llegaron y están aquí en el rancho Pues bueno, se la van a pasar De lo mejor disfrutando de la comida auténtica Amigos, pues bueno, quiero saludar en primer término por aquí A la tía Cristina Gallegos Al tío Ramiro Juárez Que están muy contentos por este emotivo evento Que les está llevando a cabo su familia Y bueno, vamos a mandarle un saludo A los que no vinieron y se quedaron por allá En Monterrey, Nuevo León Al amigo Aarón, a Cristina también Me encargaron un saludo también para Noelia Juárez Y para Bernardo que no pudo venir Y por supuesto saludamos a Jorge Juárez Y a su esposa Claudia Que aquí andan muy contentos También estamos saludando a Jaime Juárez Que está acompañando a sus seres queridos En este emotivo evento Amigos, por acá de este lado También me encargaron un saludo más Para Ramirito y para Alejandro Que se quedaron en la Sultana del Norte Bueno, vamos a mandarle saludos también A la familia de mi amigo Fausto Gallegos Que van a estar, pues bueno Disfrutando de este evento Y también llevándoles hasta sus pantallas Las mejores melodías del grupo Luceros del Porvenir Que ya están aquí atrasito Instalando todo lo necesario Para que la música se escuche De lo mejor en esta tarde Bueno, vamos a mandarle un saludo Por aquí a Ángel y a Sara Que se quedaron por allá en Monterrey A Fausto Junior También que no pudo venir Y bueno, de este lado Me encargaron también saludos Para Miguel y Betsy Que andan aquí Con toda la actitud Y también para Víctor y Yajaira Bueno, alrededor de este programa Estaremos saludando a toda la familia A toda la familia Gallegos A la familia Juárez Y a la familia Castro También un saludo muy especial Para la señora Esther Castro Que hoy va a sacar A bailar al cumpleañero Nuestro amigo Fausto Pues bueno, amigos nuestros Aquí comenzamos Esto es Cómo ir para la banda Mis amigos pues acá en la mesa principal Ya están disfrutando de los platillos Preparados para este día Los homenajeados hermanos gallegos Este ladito pues ya disfrutando De la barbacoa, del molecito De las sopitas ricas Que se preparan aquí en el rancho Nuestro amigo Fausto Por allá la tía Cristina También muy contenta Entrándole al molecito Allá con el tío Ramiro Que ni habla el tío Ramiro Como Juan Orozco Cuando come no conoce Y bueno Allá al fondo también La tía Blandina El amigo Hermelindo También que se vino A acompañar a los hermanos gallegos ¡Mu publications! ¡Mu ¡Mu Vamos a blir! ¡Mu A A A A A A A A A ¡Gracias! Y bueno, por acá a este ladito también la familia Rodríguez Méndez También que andan por acá acompañando a los hermanos gallegos Que bueno, ya están de este lado También bien puestos para disfrutar de la comida Y se van a quedar al baile Son los primeros que van a abrir la pista Ni modo que sea mentira Y le vamos a mandar un saludo a Ramoncito Que desde el día de ayer me encargó Me encargó saludos hasta la Unión Americana Acá anda su familia Míralos Junior, por allá igualitos viejón Ni modo que no sean tuyos Míralos La misma cara Y bueno, se ve que son traviesos igual que Ramon Y bueno, desde aquí le vamos a mandar un saludo a Aleija Karina Que se está reportando A Samuelito de la Torre Saludos para la mota Míralo, acá está el viejón Ya bien entrado Véngase Samuelito Porque hay que pedir la cuadra con fama Más tardecita El amigo Fausto se vino Desde Monterrey, Nuevo León Porque el público lo pidió Y bueno, también a celebrar el cumpleaños ¿Verdad amigo? Desde luego que sí Desde luego que sí Son 60 y son bienvenidos todos Bienvenidos todos a esta su casa Esta su humilde casa Y estaré llevando lo mejor de mis canciones Y cantando, entonando lo mejor de mis canciones Para esta gente bonita Esta es que es mi gente Entonces, pues esperemos que Todo acontezca normal, que todo se dé bien Y estaré entonando con el corazón Éxitos que se quedaron plasmados aquí en la región Como es territorio de los Juárez Gran Temazo, por ahí Elizabeth, una cuadra con fama Que va teniendo bastante aceptación por ahí Entre el número de mis seguidores No nada más del porvenir Sino también de otras regiones Que van teniendo bastante aceptación este corrido Entonces, pues un abrazote, un abrazote para todos Y los esperamos más de rato aquí en esta humilde casa Claro que sí Bueno, hoy nomás ya están pidiéndole por acá Todavía no están en el escenario Y ya le están pillando una fría y una caliente A mí se me viene a la mente también Dinastía Campesina Que habla, pues de toda la gente de aquí del rancho De los viejones que nos dieron vida Pues a todos A todos los que vivimos aquí en el rancho Sí, me estaban haciendo referencia ahorita de este tema Y apenas me iba a comentar yo a la señora Que me decía Una vez en Monterrey le escuché un corrido muy bonito Que hablaba del porvenir y de la gente del porvenir Y yo le dije Ese corrido tiene historia ¿Por qué tiene historia? Porque nace de una inspiración Y nace de un querer a la tierra y a su gente Se llama Dinastía Campesina Y desde luego que sí, más de rato Vamos a poder complacer con este tema Para todos ustedes Con grupo Lucero del Porvenir Y Fausto Gallego Se encarga que cante al amigo Fausto La de Camión Camioncito Pues bueno, saludando a toda la gente de La Pendencia Ya ve que el corrido por allá termina Así es que la gente pues ya les está encargando Desde ahorita, desde muy temprano Las canciones que ya la han escuchado También se reporta Isaías Zúñiga Saludándolos desde Monterrey La gente que es originaria de La Pendencia Que quieren escuchar Pues bueno, los éxitos que hablan de la gente de aquí de la región Sí, desde luego que sí, Camión Camioncito Es un pasaje, un pasaje hermoso Que nace en el naranjo y termina en La Pendencia Hace todo el recorrido de la región Y pues ahí van nombrando las comunidades Y me nació cantar este tema Este, para regionalizar con mi canto Regionalizar a la gente Y decirle a la gente Que van en el corazón de Fausto Gallego Cante donde cante Y esté con la gente que esté Fausto Gallego los lleva en el corazón Y pues un abrazote hasta Monterrey Nuevo León Por allá para Eli Eli de la Torre Elizabeth Que a ella se le compuso esa melodía Que se llama Elizabeth Y que viene con todo Ándele También será cantada en su momento Claro que sí Entonces, muy amables, muy amables Bastantes gracias a toda la gente que se está conectando Y a todos los seguidores de Cowboy para la banda Un abrazote para todos ellos Y pues bueno, si físicamente no pueden estar acompañándonos en esta noche Lo haremos a través de este medio Y hasta en donde estén Un abrazote de parte de Fausto Gallego Y grupo Lucero Lucero del Porvenir Claro que sí, mi amigo Fausto Pues a pasársela muy bonito Y mil felicidades también por su cumpleaños Número 60 Muchas gracias Muchas gracias Son 60 años ya Pero parece que acabo de empezar Monterrey, Nuevo León A la gente que nos acompaña de aquí del Porvenir Pues bueno, provechito Ánimo, ánimo Familia Juárez, familia Gallegos Gallegos Maldonado Gallegos Maldonado también Ahí está el saludo para todos los Gallegos Maldonado Por ahí a la familia Gallegos Castro También le estamos saludando con el cariño que se merecen Un saludo para Monterrey Un saludo para los que llegaron allá de Monterrey ¿Quién se quedó, mi amigo? Diego Gallegos, San Gallegos Y todos los que no pudieron venir Un saludo desde aquí del Porvenir Ándeles Por compromisos laborales Por compromisos laborales Porque acá quisieran andar Yo estoy seguro No hombre, pues si se trajeran un autobús Imagínense Si se viene toda la familia Necesitan rentar toda la flota Toda la flota de autobuses Para que se vengan todos hasta acá Lamentablemente, pues Como lo acaban de decir A veces el trabajo Pues hace imposible estar aquí Pero miren Los que andan por acá Están bien, bien, bien atentos Con toda la actitud Festejando a dos, a dos pilares De esta familia Mira nomás los viejones que andan por allá Echando pura cheve de bote Ánimo, ánimo Saludcita la buena Salud de Ciudad Valles Ándale a la gente que se vino de Ciudad Valles Pues bueno Bienvenidos, bienvenidos A pasarnos la de lo mejor ¿Dónde están puestos de Rafael? Eh, puro Valles Puro Valles Arriba Valles Puro Valles La puerta grande De la Huasteca Potosina Claro que sí Sí, hay mucha agua todavía Gracias a mí Ajá, ándale Si nos vendrán a los de Monterrey Ay, ay Ay, ay ¿Cómo nos vieron a la mena? Yo me voy a poner a la mena La van a porrear los de Monterrey La van a porrear Somos, somos pura familia gallegos Una sola dinastía Arriba Ciudad Valles Arriba Río Verde Donde existan todos los gallegos Ándale A toda la república Bueno pues Toda la república Hay un gallegos Que somos una sola familia Claro que sí Bueno El saludo para todos ellos A la gente de aquí Del Porvenir Pues bueno Les decimos buen provecho A los que ya están por acá Acompañándonos Y que no se nos vaya nadie Porque queremos Que todos nos acompañen Al baile Porque más tardecita Viene el baile Y se va a poner Más que bueno Ni modo que digan Que no saben bailar Los que vienen de Monterrey Allá son especialistas Para la bailada ¿Verdad viejón? Al rato nos calamos ¡Ah! ¡Qué obole! ¿Y trajo la bailadora O vino solo? Mira que tal Mira nomás Ni modo que la niegue Aquí la tiene por un ladito ¡Ya madre! Me traje piedras al río ¡Oh! Vas a dormir en el suelo Compadre Vas a dormir en el suelo ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Afuera! ¡No hombre! ¡Hoy! ¡Hoy nomás! Hasta pie te van a dejar Y sin cartera ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! ¡Le vamos a borrar! ¡Le vamos a borrar aquí al video viejón! ¡Le vamos a borrar! ¡Ya está! ¡Saludos para la gente que no pudo venir! ¡Saludos para todos mis hermanos! ¡Para los que no pudieron venir! ¡Y para mis hermanos que no pudo venir aquí está! ¡Este! ¡Pues saludos para todos los de Monterrey Que se quedaron allá! ¡Y para los que están aquí! ¡Muchas gracias! ¡Y bendiciones a todos! ¡Ya está viejón! ¡Pues bueno! A ver la gente que está aquí conectada y que es original de aquí del rancho ¡Venganse a la fiesta! Estamos comenzando Y ya estamos por acá sirviendo los primeros platillos Yo quiero que se vengan para que nos acompañen ¡Que se prenda el cerro! ¡Que mis hermanas quería mandar! A ver por acá ¡Ah sí! Muy buenas tardes a todos ustedes Estas desean todos bienvenidos Disculpen pues la incomodidad historia Porque está el lugar muy chiquito Pero las fuerzas están abiertas con todas nuestras buenas chicas Y el corazón Entonces pues quiero más que nada Aprovechar el momento para felicitar a mi hermano Puerto de Dios y a las señoras de San Gallegos Que pues en la enoja de ellos Que estoy ofreciendo este corazón ¡Muchas felicidades para ellos! Que Dios los bendiga Que sepan que los queremos mucho Que todos sus hermanos Estamos muy loquísimos de ellos Y que pues somos pilares de la familia Y enhorabuena por ellos Y a toda la gente bonita que me trae Que se dio su tiempo para venir a acompañarnos Muy agradecidos de corazón Y es que es un placer Es una feliz invitación De que por la noche se vengan a bailar ¡Claro que sí! Grupo de Lucero del Porvenir ¡Claro que sí! Pues bueno, ahí está la invitación A nombre de... De la hermana de María Asunción Gallegos ¡Ándele! María Asunción Gallegos Hermanita de los homenajeados Y que bueno ¡La buena! ¡La buena! Es la primera que va a abrir la pista de baile Y ya me dijo ¡Claro que sí! ¡Agradecida! Yo agradecida a las familias Que están sentando la... Pues este gran evento Este gran evento Este yo también de mi parte Quiero felicitar a mis hermanos Fraud, Pablo y Cristina Y agradecida con Dios Por poder estar aquí con ellos Que un saludo a todos los familiares Y darle las gracias a las personas Que pudieron estar aquí con nosotros Acompañándonos Y este... Bueno, pues que sigan Hay que seguir disfrutando Y... Que en la noche nos esperamos con el baile ¡Claro que sí! ¡Ándele! Y saludos a toda la familia Que se quedó Que no pudo venir a mi familia Se me suficía ¡Ah! Muy bien ¿Quién se le quedó por allá en Monterrey? ¿Cómo se llaman? A ver Mis hijos Este... Esa Carmen y Jorge ¡Ándele! Y nietos Todos los nietos No les cuento porque son muchos Son muchos Era lo que les decía Que para que se viniera Toda la familia gallegos Necesitamos rentar No un autobús Sino toda la flota Toda la flota de autobuses Para poder traerlos a todos A veces por cuestiones de trabajo No se juega Algún día será ¡Claro que sí! Bendiciones para mi hermano Y para mi hermana Cristina Que son los festejados Ojalá Dios Les conceda mucho tiempo de vida ¡Claro que sí! Diosito así lo va a permitir Va a haber Quiero aprovechar también Este... El momento para mandar un saludo A mi hijo Sergio Manuel Liñán Gallegos Que se quedó en Monterrey Y que sepa que Pues me está haciendo mucha falta aquí Pero que este... Desde aquí Le mando un saludo Bonitos saludos Desde la casa de su querida abuelita Y su abuelita ¡Claro que sí! Ahí están los saludos Para los que se quedaron en Monterrey A ver Ahí viene otra hermana también Buenas tardes a todos Sean bienvenidos todos ustedes A este motivo Y pues muy feliz Reunión para todos nosotros Familia Gallegos Maldonado Nos sentimos muy orgullosos Y muy complacidos De que nos estén Acompañando en este En este momento tan especial Como les digo Pues un abrazo Que nos bendiga muchísimo Que pasen muchos 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 años más Que Diosito Me los bendiga mucho Y pues a las personas Que se quedaron en Monterrey Un abrazo muy fuerte Y pues que nos gustan Hacen mucha falta Que como Arcanos Como familia Pues siempre Pero que aquí en el corazón Estén por nosotros Y que vamos a A tratar de estar Lo que sea posible Y pasarla bien Y pues que están Con nosotros Y felicidades Muchas gracias A todos por estar Acompañando Gracias Gracias Andele Y por acá A ver Mándele saludos También a sus seres Queridos Muchos saludos Y muchas bendiciones A mi hija Norita Mi hijo Toño Que se quedaron Allá en Monterrey Con esta edición Pudieron acompañar Desde allá Pues están también Mandándole muchas felicitaciones Y el cariño Aquí a mi hermana Cristina Este Le pido a Dios Que las siga bendiciendo Que Dios le dé mucha salud Que Dios no las siga Prestando mucho tiempo Que los quiero mucho Al igual que a mi hermano Fausto ¿Verdad? Aquí estamos Como decía mi hermana ¿Verdad? A mi papá Antonio Gallegos A mi mamá María Maldonado Nuestro cariño Y nuestro corazón Se van para Monterrey Pero este Nuestro corazón Se queda aquí con ellos Aquí están Entonces Pues que Dios los bendiga Y a todos los que Están aquí acompañando En este día En este momento tan especial A mi hermano Fausto Y a mi hermano Cristina Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Su tiempo Y muchas gracias A ustedes también ¿Verdad? Por estar aquí con nosotros Y los esperamos en la noche A que vengan aquí A disfrutar del baile Y este Dios me los bendiga Los amamos Muchas gracias Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo muy especial Para mis hijos Mis hijos de la familia Arredondo Gallegos Mi hijo Héctor Arredondo Lucero Arredondo Amica Rubín Todos algunos Un afectuoso saludo Mi hijo Héctor Mario Arredondo También De acá del lugar Donde Donde el lugar Que nos vio nacer Ándele De lugar donde las nubes Acaricen las nubes Igual mire Se me pasó un poquito Y también este También este Un saludo también A mi nieto Jair Es mi motor Para seguir adelante Lo amo Lo quiero mucho Y a Román Que no pudieron venir Y pues muchas gracias Saludos también Para mi criado Conrado Y gracias por su apoyo A mi hermana Concha Porque como mencionaba Mi hermana Margarita Ella siendo la que Movió todo Y allá en Monterrey Para trasladarse acá Y hacer posible Este pequeño evento Con todo Con mucha voluntad Sencillo Pero con mucha voluntad Con mucha voluntad Para con todos ustedes Estamos muy contentos De estar aquí En este lugar Donde nacimos Ándele Nos vamos hasta Monterrey Pero siempre No se nos olvida No se nos olvida Aquí Y a toda la gente Bonita Que nos está acompañando Muchas gracias Bueno mis amigos Fíjense nada más Familia Gallegos Que por cuestiones Pues de salir adelante De sacar adelante A la familia De buscar un mejor futuro Se han ido a trabajar Allá a Monterrey Nuevo León Pero cada que vienen Aquí al ranchito Pues bueno Están muy contentas Muy contentas De estar aquí Y por supuesto Como lo acaban de decir Se van hasta Monterrey Pero no olvidan El rancho Saludos para la gente Que nos está mirando Aquí en el directo Vamos a mandarle saludos Por aquí A Rita Castillo Zúñiga Que quiere agua Para allá Para Monterrey Nuevo León Bueno ahí les vamos A cargar unos garrafones A los gallegos Saludos para Efren Por acá van a estar Grupo Lucero Del Porvenir Que bueno Viene a complacer A la gente del rancho Con todos los éxitos Que ya han escuchado Saludos para Ángel Que se reporta Desde Ciudad Valles Claro que sí Bonita familia Del Porvenir La gente que se está Reportando de Valles Aquí andan Algunos familiares Familia Gallegos Que se vino Desde Ciudad Valles Y bueno Le mandamos un saludo Hasta Ciudad Valles A la Colonia Vista hermosa Hasta allá se va El saludo Por acá andan Los de Valles Y de este lado La familia también Maldonado Que ya nos está Acompañando Les damos las gracias A los que se han venido Que están presentes Aquí Y bueno El saludo de parte De Rigo Que se reporta Y bueno Por acá a este ladito Está el tío Ramiro Tío Ramiro Tío Ramiro ¿Cómo estamos? Anda contento Claro que sí Feliz y contento De que se vino al rancho Oiga Así es Andele Mire que bien Que se haya venido A acompañar Pues bueno Ni más ni menos Que a la quinceañera A la quinceañera La tía Cristina Ya cuántos años De casados Tío Más o menos Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis años Oiga Pues ya rebasaron Las bodas de oro Ya van para las de Las de platino Pero que Que bendición ¿No? Ahí van Ya bastantísimos años Conviviendo juntos Y que el día de hoy Pues haya venido Toda la familia A celebrar a la tía Cristina Pues oiga Que orgullo ¿No? Es regresar aquí a la tierra Que los dio nacer a los dos Los dos son originarios De aquí del porvenir Y bueno Que el día de hoy Se haya venido a pasar Este día Tan especial Con la gente Que los conoce Y que los quiere Y los aprecia bastante Pues bueno Una bendición Queremos que aproveche Y también le mande saludos A la gente que no pudo venir A los hijos Que se quedaron Allá en Monterrey Tío ¿Quién se le quedó allá? Se quedó Kitty Arón y Ramirito Ándele Bueno Un saludo muy especial Para Kitty Para Arón Y para Ramirito Que no pudieron venir De la familia Juárez Gallegos Que se quedaron Allá en Monterrey Pues bueno Desde aquí Les mandamos un saludo Muy pero muy especial Y bueno Por acá También La tía Blandina Que se vino También a acompañarlos Desde Ciudad del Maíz Se vino Tía Blandina ¿Cómo estamos? Bien Gracias a Dios Acompañando aquí A Ramirito Ándele Mi ahijado Y mi sobrina Cristina También es ahijada Ándele Son los ahijados ¿De qué oiga? De bautizo De bautizo Oiga Mira nomás Pues bueno Qué bonito Que pues esté usted Aquí presente Acompañándolos Acompañándolos Sí Así es Qué bueno Oye pues quiero que también aproveche Y le mande saludos A todos sus seres queridos Que la van a estar mirando Aquí en el video ¿A quién le quiere mandar saludos? A ver ¿De quién se acuerda De aquí del rancho? De Pues de todos Ajá Ándele De todos me acuerdo Familiares Mami Familiares y amistados Sí Familiares y amistados Exactamente Así es El municipio de Ciudad El municipio de Ciudad El maíz Así es De vida y apreciada Y conocida Por todo el municipio Sí 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 No Pues ya con Con bastantes amigos Por donde quiera Este Pues bueno También aquí En la tierra Que también la vio nacer Y pues bueno Por venir Por eso vengo Por venir Por venir Por venir Sí Muy bien Pues bueno Le mandamos un saludo A toda la gente Que la conoce Que la quiere Y que la aprecia Desde Desde aquí del rancho Mire por acá La está saludando Bulmaro Dice un saludo Para la tía Blandina Ay que bueno Muchas gracias Ya ve la gente Que la está Mirando aquí En el video En el video Qué bueno Bueno pues a pasársela Muy bonito Tía Blandina Y pues bueno Miren nomás Siguen llegando Más familiares Y amigos Por allá al fondo Los que vieran llegando Les vamos a decir Buen provecho Saludos para la familia Saludos para la familia Rodríguez Ya salieron los saludos Viejón Allá están al fondo Mira nomás Ramoncito Por allá al fondo Está Madaleno Y toda la familia Por allá está también Tu señor esposa Tus hijos Tus hijas Tu mamá Por allá al fondo Están también ya disfrutando Del molecito De la barbacoa Y bueno Por acá también Ya instalándose El sonido Porque más de ratito Pues bueno Estarán Sonorizando Al lucero del porvenir El sonido que se vino Desde Ciudad del Maíz Por allá El ingeniero Julio Baltierrez Con toda la actitud Como siempre Pues ya Bien al tiro Miren nomás Allá al fondo Ya está casi Casi terminado De armar El escenario Y bueno De verdad Un gustazo enorme Estar acompañando A toda esta gente Que le está echando Todas las ganas Para que la fiesta Del amigo Fausto La señora Cristina Salga Como debe de salir Y miren nomás Estos viejones Ni modo que no los conozcan Por acá El amigo Hermelindo Morindo Morindo de la Torre Morindo de la Torre Sí Bueno Amigo Hermelindo Pues sus mejores deseos Allá para los homenajeados Igualmente Que sigan muy bien Y que disfruten De esta tarde Hermosa Aquí en El Porvenir Andele Y el saludo Para la gente Que lo está mirando Pues saludos Para la gente Que nos está Mirando A toda la Gente de aquí De El Porvenir Que se encuentra Fuera de este lugar Pues les mandamos Saludos Andele Y por acá También de los amigos De la gente De aquí del rancho Que también están Más puestos Que un calcetín Para disfrutar De la fiesta Oiga Que canción Les van a encargar Allá Lucero Ahorita Le vamos a encargar La cuadra De la torre Los hijos De doña Trina Y camioncito Y la que No Nos puede Que no nos puede Querrero Óscar Guerrero Sergio Se encuentra Por allá En Colorado Digo Este Óscar Se encuentra En Colorado Sergio En Houston Texas Pues que Manden Para Que manden Para la vironga Que ole Porque están Caras las chaves La canícula La canícula Nos ha pegado Eh Bueno ya ven Ya ven viejones Ahí está El saludo Para todos los guerreros Y que avienten Algo para acá Pueros puerros De rana Sí Así es Oiga pues Esos saludos Esos saludos Están saliendo Muy caros Ya Están saliendo Muy caros Y en dólares Que se acuerden De los Puebres Que nos quedamos acá Andele Claro que sí Están gozando Sí Están sumidas De reyes Y nosotros Acá Como dijuno Como dijuno De güeyes Bueno Ahí están Los hijos De doña Trina Nomás Para los hijos De doña Trina Eh Que ole Ellos que se la pasen Tranquilos allá Y nosotros acá Con esta seca Que nos está pegando Con ganas Sufriendo Sufriendo Eh Que ole Bien sufriendo El viejón Ahí está Bueno Ahorita vamos a seguir Mandándole saludos A toda la familia Guerrero Que está por allá En la Unión Americana Pero antes Vamos a dejar Que estos muchachos Avienten también Saludos para quién A ver No te nos vayas Para Ale ¿Dónde está Ale? De su Carolina Ah bueno Hasta sur Carolina Y por acá A ver Saludos para Ramón Rodríguez Que radica Norte Carolina De parte de sus hijos Y de sus portos Ah Muy bien Ahí está el saludo Ramoncito Que ole Eh Pues bueno De la familia Que pues ya se vino A disfrutar De la fiesta De los viejones Que están en primera fila Esperando que empiece Empiece para darnos Una sacudida Ay juela Eh Sacuda la que trae arena Ay Bueno La gente que se vino De Ciudad Valles Hay gente conectada De allá de Valles Mándele saludos A los de Valles A todos mis vecinos A los de la colonia De Infonavid 2 Infonavid 2 Hay gente conectada De Vista Hermosa No sé si conozcan Alguien de por ahí Sí Saludos Ándele A todo Valles Para que no falte nadie Eh Que ole Bueno Para acabar pronto El saludo para todo Valles También por acá La familia que está Pues bueno Oigan Oigan que envidia Mira nomás Acá echando cheves Y en la sombrita Todo dar No hombre Que ole Que ole viejones Ánimo Ánimo Esos regios Son los que siempre Andan bien prendidos Donde quiera que andan Es Es Aquí Visitando la tierra De nuestros antepasados Y con mucho gusto Hasta que Dios Nos preste vida Primeramente No Pues que bonito Viejón Mire Pues algo Algo tiene La familia Galleus Que cada año Pues no se va el año En blanco Sin que vengan Aquí al rancho Y pues bueno A pesar de que Pues van creando Ya sus familias Allá Los están enseñando A que también Tengan el amor A la tierra Claro Claro que si Es algo que nos Más que nada Nos inculcaron Nuestros antepasados Como quien dice Gente ya Como se puede decir De 50 años En adelante Y creo que Como dices tu Que uno mismo Tiene el derecho De inculcarle a los hijos Porque la generación Cambia y cambia Pero el amor Nunca se olvida Del amor de la región Donde uno está Donde pisó Y donde sembró Su semilla Y aquí estamos Hasta donde Dios Nos ponga Y disponga Claro que si Amigo pues también Aproveche y déjeles Sus mejores deseos Pues a los homenajeados Hermanos gallegos Pues más que nada Me siento muy feliz Con más que nada Con mi patrón El lucero Aquí presente Mírenlo Aquí está Y que más que nada Para mi tía Tina Que es una persona Que la quiero mucho La agradezco mucho Y pues no más a ellos Donde todo se genera La familia Gallegos Maldonado De mí Tienen un apoyo Incomponible Para siempre Ánimo Dinastía gallegos Maldonado Ándele Claro que sí Y bueno De parte de Ramoncito Rodríguez Que le manda saludos A Gali Y al Pollo Por acá Mandándole saludos A los compas Bueno de la raza Que los conoce Y que pues está bien Atenta aquí En la transmisión En vivo Pues saludando también A toda la familia Que anda Con toda la actitud De fiesta Saludos para el can Saludos para el can Saludos para el can Listo para el baile Los regios ya bien puestos Para el baile A ver El saludo para quien Para quien A ver Saludos para el carnal Para el can Sergio Vallevos Que se quedó en Monterrey Que no pudo venir Ya está Aquí andamos Ándele Representando a la familia Saludos para mi vieja Que no pudo venir Porque no pudo venir Gracias a Dios Oye este pelado Para mi carnalillo Que ahí anda jugando Ya está Bueno esos regios Así es la familia gallegos Hombre No tendrán nada Pero son remanosos Un saludo Para todos los que nos siguen En redes sociales Este Bendiciones para los compañeros Para mi tía Tina Para papá Este Pues que Dios nos los guarde Los años que tenga Contemporado guardándolos Ahorita los seguimos disfrutando Gracias a Dios Estamos aquí Pudimos venir Bendiciones para los que vinieron Para los que no pudieron venir también Y estamos aquí disfrutando Salud Carlos Mira nomás Que gole Saludcito de la buena Bueno Hay que echarle muchas ganas Mis compas A pasársela De lo mejor este día Amigos Saludos para su familia Un saludo para Monterrey Que se quedó mi familia Ya está allá en Monterrey Y este Y bendición Para toda Tina Mi tía Tina Toda la familia Gallegos Que me estoy integrando A ellos Y este Tengo tres años ya Con Patricia Y este Muy feliz de estar aquí Ya que no estaban Cuatro veces que vengo Y me siento muy feliz aquí Que bueno Mira nomás La familia dice Que por allá Le van a dejar un pedacito Para que haga la casa Allá en la puesta De aquel cerro Allá Por aquellas piedras Oigan Pero que barbaridad Allá están aquellas piedras En aquel peñasco Por allá le va a tocar Eso se lo quitamos A Espíritu Ramírez Y se lo vamos a dar Como ve Como ve mi compa Pues bueno Algo es algo Pues ya Si le toca por allá Entre el cerro aquel Pues hasta allá Y quiere construir Ya está Bueno Mis amigos Imagínense Todavía nos falta el baile Pero esto Pues ya se está aprendiendo Pues bueno Por acá tenemos Uno de los cumpleañeros El amigo Fausto Treme dos sillas Treme dos sillas Que anda Pero pues bien contento Bien contento ¿Verdad amigo? Desde luego que sí Vuelvo a reiterar La invitación Para que vengan a pasar Una sensacional noche de baile Con todo lo mejor De mis canciones Con toda la intención De Grupo Lucero Del Porvenir Aquí en el Mero Porvenir Haciéndole honor Este es el nombre De este pedacito de cielo Este paraíso Que yo le llamo Que se llama El Porvenir Y pues bueno Le comentaba yo Al buen amigo Al cual le mando Un abrazo Y lo sigo Y lo sigo reiterando A todo el cuerpo técnico De Cowboy Para la banda Amigazo Francisco Javier de la Torre Juárez A Heriberto Este A este otro Pues a todos A todos Su equipo Técnico Que los colaboradores Que le ayudan A desempeñar Esta Bonita labor Social Y llevar Y poner en alto Las agrupaciones Y la música Y la música norteña Entonces Le pedía yo A usted Que se Que se Aquí tráemelas Y le decía yo Que Me hicieron una pequeña entrevista O me preguntaron Y una vez lo hacen Y una vez lo hacen Eso lo vamos a hacer Ahorita vamos a hacer Un pequeño paréntesis Para hacer Esa entrevista Que pues bueno Yo estoy seguro Que mucha gente Está esperando Si desde luego Nos vamos a tomar Ese paréntesis Ahorita nada más Checamos unos detallitos Y va para arriba De acuerdo Desde luego que sí Porque Hay bastantísima gente Que se quedó Pensando O diciendo O preguntándose Este ¿Por qué Fausto Gallegos En veces publicita Grupo de Pozanes En veces Fausto Gallegos Banda y Norteño ¿Por qué Fausto Gallegos Ahora Lucero del Porvenir? ¿De dónde viene Fausto Gallegos? Fausto Gallegos Viene De una conformación De un grupo Que se llamó Los Jefes del Porvenir Los Jefes del Porvenir Ese es el legado Y ahora Con un grupo Lucero del Porvenir Estoy rescatando El color de esa música La esencia Y volviendo a rescatar Todos los temas Que se venían cantando Entonces Todo eso Lo voy a contestar En el cuestionario Que amablemente Ustedes me van a realizar Por ahí Claro que sí Y bueno Para contestar Todas esas preguntas Que la gente Pues estoy seguro Está realizando Por ahí en casita Por acá le mando Un saludo Ramoncito Rodríguez También se reporta A la familia Collazo Padilla Desde León, Guanajuato Para saludarles Y felicitarles En este día El jefe de jefes De Ciudad del Maíz También les manda Un saludo Katia Martínez Dice muchos saludos Para los homenajeados Y que saquen Las cheves Por acá Los compas Regios Martín Urbina También para Ramón Rodríguez Y pues a ver A ver qué le dice Esta letra Oiga Jorge Con este acordeón Me acompaña Tocando un corrido Les diré que a Rodríguez Ramón Le mataron Un cuaco querido No teniendo motivo Razón Es un caso Que yo nunca olvido Un abrazo Hasta la Unión Americana Ramón Rodríguez Ahí está De los corridos Que hablan De los caballos De estima Y que bueno Hay mucha gente Que le gusta También el corrido De cuadra con fama La gente que le gustan Las carreras de caballos Pues bueno Esos son los corridos Que quieren escuchar En un ratito más Allá arriba del escenario En un ratito más Regresamos con usted amigo Para hacer esa entrevista Que estamos esperando Ok un abrazote Un abrazote A toda la Unión Americana A toda la gente Que siempre está conectada Y siguiendo Ahora grupo Lucero del Porvenir Claro que sí mi amigo Amigos nuestros Pues seguimos En este emotivo festejo De nuestro amigo Fausto De la señora Cristina Que bueno Están por acá Muy contentos Celebrando Con todos sus seres queridos Amistades y amigos Por acá se reporta La David Perrandera Trejo Con un saludo Para Fausto Gallegos Que cumpla muchos Pero muchos años más Claro que sí Así va a ser Y bueno De este lado Pues vemos A la familia Que ya está Pues más que puestos Y dispuestos Para acompañar A los homenajeados La tía Cristina Por allá al fondo Rodeada Pues de seres queridos Por allá El tío Ramiro Muy contento También Ánimo tío El abuelo José Juárez También por acá En la mesa de honor Acompañado Por Horacio Juárez Que también Viene a escuchar Territorio de los Juárez De Fausto Gallegos Exactamente Que ole Ni modo que sea mentira Hay que ir preparando Las coronas Porque se va a aprender El cerro En el ejido El porvenir Bueno A la gente Que se está conectando Los invitamos Para que nos acompañen Esta noche Habrá baile Así 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 Bueno Y de este ladito También nos acompaña La familia Maldonado La familia de la torre Bueno La familia Méndez Que se dejó venir Para acompañar A Fausto Y a Cristina Los hermanos Que hoy cumplen Que hoy cumplen Un año más Un año más De vida ¡Ánimo, ánimo! De los más chiquillos De aquí De la familia ¿Cómo estamos? Ay, este como que anda enojado Este pelado Anda como medio enojado ¿Eh? Ha de querer dinero Para los globos Bueno Amigas ¿Cómo andamos? Andamos al 100 Acabamos de llegar ahorita Y Vamos a ver Qué nos sale Por acá de la mente Ahorita todavía Andamos medios Agarrando ritmo ¿Eh? ¿Qué jómole? Agarrando ritmo De aquí hasta que se acabe Ni modo que sea mentira Hasta que se acabe ¿Eh? Ya está viejón Bueno Ahorita nos vemos Órale, órale Vaya a entrevistar Vaya a entrevistar Aquellos camaradas Que están allá No, aquellos Están agarrando La parranda Allá afuerita Ahí vamos Por allá afuera Acá están las mesas Hay que ir a Ábrale Pásenle No se hagan miedo Ahorita nos vemos No se hagan miedo Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Por acá de las hermanas gallegos Que andan con toda la actitud Atendiendo a todos los comensales A todos los invitados que van llegando Por acá salió un saludo Para el renegado de San Luis Bueno, el renegado Apenas, apenas quiere agarrar vuelo Apenas está calibrando motores El viejón Acá está este ladito Saludos de parte de Adán Baldazo Campos Que se reporta Que le eche muchas ganas el renegado Ni modo que te escondas viejo Ya te están viendo ahorita Bueno, saludos para Fer Contreras Que se reporta desde Dallas, Texas Saludando a toda la familia Contreras Échele ganas mi compa La familia de la torre también Que está por acá a este lado Los que van a pedir la cuadra con fama también Bueno, y todos los corridos Que salgan del ronco pecho Nuestro amigo Fausto ¡Vamos! 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 mis amigos y desde aquí también le vamos a mandar un saludo muy especial a la familia martínez bueno a todos los martínez les saludamos en esta tarde a la gente que va llegando que están por acá afuera y que bueno se van a quedar hasta que se acabe hasta que se acabe el evento ánimo ánimo la gente que se vino desde la sierra ándele para los laras el saludo el mero vaquero de acá de barbarita que también está acompañándonos en esta tarde bueno bienvenido señor eliseo bueno a disfrutar también de la fiesta y de la música que se viene un poquito más el saludo para toda la gente de barbarita ándele ya está y bueno la familia guerrero los guerreros acá de este lado enviando los saludos allá para los guerreros que están en la unión americana y bueno viejón ya les dijimos que manden cueros de rana exactamente es lo que falta para atacar esta tequila y bueno por acá también la familia guerrero que anda al cienón va a sacar a bailar a las morritas o caño si a eso venemos bueno saludos para tus carnales por allá por texas que andan acá saludazos ya está a todos los que están por allá en el estado de texas les mandamos un saludo enorme y bueno ya no más la gente también que está por acá al cienón el grande que dice compa nada aquí no más dispuesto al baile ya está chule de los primeros en llegar y que bueno ya están en espera de que suene por allá el sonido para meterse a la pista de baile también el profe Leopoldo que se vino desde el ejido del platanito fuerte abrazo a toda la familia Ramírez oiga gracias gracias enhorabuena también a ustedes que lo estén pasando bien que le ganas ya dijo profe bueno y por acá chamo vamos a todos de aquí distintivo viejo de la danza trabajador todavía servidor del gobierno ándele pues todos llevamos adelante a mover a México arriba y adelante dijo mi tío ándele claro que sí el saludo para toda la raza de aquí de elegido el porvenir trabajo social y participan en los eventos de todas las clases verdad a nivel nacional ya dijo mi compa ándele saludo para toda su familia mis amigos le vamos a mandar también un saludo muy especial por aquí a nuestro amigo genaro galavis que desde ayer me encargo saludos bueno ahí están saliendo los saludos también para Ramoncito Rodríguez que desde ayer también nos estuvo mandando mensajes cuando se enteró que veníamos acá para el rancho y bueno le vamos a mandar también un saludo muy especial por aquí a la David Barrandera Trejo y al Mambo allá hasta Monterrey de la fanaticada que nos mira allá en la Sultana viene nomás la gente que se vino y que bueno aquí están haciendo también ya un rinconcito en elegido el porvenir ándele saludos para todos los guerreros que están acá atrasito pues bueno que ya se vinieron también a disfrutar de este gran evento saludos para Don Chevo nos dice la David y claro que sí saludos para Don Chevo allá anda Don Chevo pues bien ambientado ya y bueno y en esta tarde también vamos a saludar por acá a Doña Trina ay no más como está Doña Trina que yo no quería que se supiera que aquí anda híjole no pues ya ya la sacamos aquí de la familia Guerrero pues bueno oiga Doña Trina ya por ahí está bien puesto Fausto que va a sacar una canción que le compuso a todos sus hijos ah sí y la canción se llama los hijos de Doña Trina así es que para el que no sabía aquí está Doña Trina ella es pues bueno a quien se le hizo esa canción y bueno a toda su familia que son bastantes también a todos los guerreros de aquí del rancho así está bien y bueno Doña Trina pues usted sigue igual oiga no se acaba nada sigue igual que siempre yo como las verdolagas enanchándome eso Doña Trina pues bueno para que vean a quien sacaron el buen humar todos los guerreros pues bueno aquí está Doña Trina que siempre de verdad que la vemos pues con una sonrisa donde quiera que anda así es y pues bueno por acá le mando salud la gente de la Magdaleno Cedillo este que ya tienen tiempo de conocerla y también dicen lo mismo que yo que hace dos años que la conocen y sigue exactamente igual igual pues Doña Trina se tiene que quedar hasta que se acabe el baile para que escuche las canciones que le ha compuesto por aquí Fausto Gallegos a usted y a toda su familia a toda la dinastía Guerrero y bueno también saludamos por acá la familia Luna que se vino desde el Platanito un saludo muy especial para toda la familia Ramírez Luna y pues bueno enhorabuena y bienvenidos gracias amigos pues por acá de este ladito también está la familia Guerrero que pues bueno ni modo que no se vayan a quedar si ya dijo Doña Trina que se va a quedar hasta que se acabe ustedes con mayor razón se tienen que quedar pues bueno amigazo saludos para sus seres queridos que lo están mirando aquí en pantalla ándale y por acá mírenlo más también puros Guerrero y por allá la familia también Rea Guerrero Rea Guerrero claro que sí un saludo muy especial para toda la familia de Rea Guerrero que están presentes aquí en el rancho saludos para sus amigos saludos a todos los amigos seguidores de acá desde Zacatecas andamos visitándolos acá venemos directamente de Zacatecas a acompañar aquí a Fausto Guerrero no Fausto Gallego ya le andamos cambiando el nombre pues es que de verdad lo sentimos como familia así es viejón así es lo sentimos como familia y más porque pues tiene un cariño muy especial con toda la familia Guerrero claro que sí y el saludo hasta Zacatecas mi compa ya está pues bueno mis amigos para que vean desde dónde se vinieron a acompañarnos en esta tarde de fiesta estamos aquí transmitiendo en vivo directamente desde elegido el porvenir y bueno los regios que están por acá llantándole al molecito a la barbacha miren nomás riquísima la barbacha chulada muy rica muy rica ándele viejón un saludo para Conrado buen padrino ándele excelente la barbacha realizado todo muy rico ya está viejón estamos disfrutando la familia Gallegos no se diga a la compañera Tina mi tía a Fausto mi tío este muchas felicidades a todos ellos y y mucho gusto por pertenecer otra vez como les comento pertenecer a la familia Gallegos claro que sí viejón ándele no pues enhorabuena ya le dijeron que le van a dar un picacho allá en el cerro ya lo tenemos aquí filmado en el video para que no se les olvide ya está viejón ánimo mis amigos pues bueno un placer enorme estar acompañando a todos los gallegos que son bastantes a las hermanas gallegos que andan por acá con toda la actitud bueno le mandamos el saludo a los regios que no pudieron venir que se quedaron en la sultana del norte con ganas de andar acá en el rancho pero bueno a veces se puede y a veces no desde aquí les saludamos con todo el cariño que se merece y bueno por acá este ladito la familia que está entrándole al molecito al molecito sabroso a la barbacha mis amigos pues ahora sí ya estamos por acá con los integrantes del grupo ahí está esa es la actitud y bueno al que está el centro ya ni lo presento el amigo pausto gallego si queremos que de acá para acá se vayan presentando cada uno de los integrantes su nombre y qué instrumento voy a bailar en acordeón ándele por allá el de la acordeón edi vera en el sax Julián Uribe bajo sexto ándele bajo sexto pausto gallegos director general es Marte Flores bajo eléctrico José García en la batería ándele pues bueno ahora sí ya todo el cuadro musical pues bueno más que puesto todos porque esta noche toca una presentación estelar en el rancho donde vio nacer a nuestro amigo pausto pausto gallegos y el día de hoy pues amigo pausto queremos que le comente un poquito a la gente algo de la trayectoria musical dónde fue sus inicios con qué agrupación y hasta dónde vamos bueno pues primeramente muchas gracias a todos un abrazo para todos a través de este medio y pues quiero comentarles que los inicios de pausto gallegos por ahí es cuando en compañía de mi hermano formamos una agrupación que se llama se llamó los jefes del porvenir a la cual orgullosamente también perteneció mi compañero joel en los inicios de esa agrupación y este posteriormente y posteriormente al paso de los años por ahí la agrupación de varios elementos tuvieron otros puntos de vista o nuevos proyectos y yo continuó continué adelante por ahí con varios elementos con varios acordeonistas ustedes lo deben de saber entonces a la fecha ahorita he conformado esta agrupación de músicos lo considero yo talentosos y lo hemos denominado el grupo lucero del porvenir que ya tenemos tiempo trabajando por ahí y pues vimos la oportunidad la oportunidad de venir a manifestarnos en nuestra comunidad que orgullosamente lleva el nombre y poder llevarles en esta noche lo mejor de nuestras canciones un abrazote para todos le saluda pausto gallegos director general de esta agrupación amigos pues bueno en esa agrupación que nos mencionaba por acá a este lado nuestro amigo pausto gallegos salieron muchos éxitos que yo estoy seguro que han sido el pilar de lo que ahora conforma al lucero del porvenir dentro de esos de cuáles de cuáles temas son los que usted considera los más emblemáticos y que aún siguen sonando ahora con este nuevo con este nuevo esquema definitivamente no podemos dejar pasar el tema que abrió las puertas en el gusto del público porque venía yo marcando un registro de tono diferente y mi compañero joel aguilar venía marcando también un estilo en el acordeón muy peculiar y muy personal me refiero al tema de dinastía campesina porque dinastía campesina el tema del corrido de dinastía campesina nace precisamente de la esencia de esta región parcelas y potreros y porque fausto al estar siendo hijo de ejidatario en esta comunidad tuvo el roce y el enorme privilegio de compartir amistad con personalidades que ya como dice el corrido en la gloria están y me refiero al señor eusebio guerrero martín juárez lino juárez telésporo el fundador señorón el telésporo juárez y cuando yo me integro al desempeño artístico me nace la inquietud de hacer un homenaje para ellos y comienzo a escribir el corrido dinastía campesina es el que puedo considerar yo que es representativo en el color del cantar de fausto de ahí para allá también temas como territorio de los juárez después se desprende y como ya lo dije en otra oportunidad de entrevista una cuadra con fama compuesta en especial para mi gran amigo que está en la unión americana y que le mando un saludote y un abrazote a humberto de la torre betonte un abrazote para ti y pues bueno al componer este tema este tema de una cuadra con fama por ahí se comienza a ser popular y va teniendo bastante aceptación de dentro de el agrado de las personas que van escuchando ese tema y qué decir qué decir por ahí de el tema que después se desprende para la región camión camioncito desde las primeras veces que se manifestó el son sonete del ritmo de camión camioncito ha tenido bastante aceptación entre personas de la región y no de la región eso es lo que puedo decir de los muchísimos bueno mis amigos ya hemos escuchado un poquito de los inicios de los inicios de nuestro amigo fausto gallegos ahora ya con lucero del porvenir hay algunos temas hay algunos melodías que están dando la luz o apenas están en proceso de grabación desde luego que viene el nuevo material que estaremos trabajando por ahí en meses posteriores para llevar a la profesionalización temas como migüerita si es un tema que viene sonando bastante fuerte por ahí también y que en un momento más estaremos generalizando por ahí el tema de mi güerita destino equivocado y otros temas que no vienen a mi mente porque son muchísimos y me ayudan mis compañeros por aquí a recordar algunos de los temas son muchos de los agradecería porque si son bastantes ándele elisabel 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 de los temas que vienen sonando fuerte y bueno que también por acá los amigos que bueno vienen conformando el grupo lucero del porvenir estarán sacando al aire más tardecita mis amigos pues bueno amigo fausto ya platicamos un poquito de los inicios este es la nuevo este es el nuevo cuadro musical que conforma lucero del porvenir y queremos que nos comente ya ya con el grupo ya con con todo el con todo el cuadro que está conformando pues bueno ya cuánto cuánto tiempo tienen este ya la agrupación de lucero del porvenir ya en las plataformas digitales por allá de nuestro amigo porque también queremos escuchar la voz de cada uno de los integrantes de esta agrupación y pues andamos pegándole de ahí a lo que trae el buen amigo fausto y este pues con un vestido de diferente algo muy muy bien marcadito nos da gusto estar aquí porque para serte sincero pues es la primera vez que nosotros este venimos a tocar aquí con él nos da gusto conocer aquí nuevas tierras y el área este y pues ahí estamos en las redes que el grupo lucero del porvenir a la orden pesca ahí vamos a estar y poniéndole todas las ganas para claro que sí amigo pues yo me imagino la sorpresa que han de sentir ustedes de estar pues pisando las tierras a donde se le han compuesto infinidad de canciones y bueno ahora que ya están aquí en el rancho y conociendo los lugares donde surgieron los éxitos que conforman ya parte del repertorio de lucero del porvenir qué impresión se lleva de aquí del rancho mi amigo cuando cuando va narrando por ahí en diversas canciones pues los pasajes de aquellos donde dice que el camión salió del naranjo para llegar a la pendencia y ahora ya estar aquí en este lugar me imagino que pues ya le va le va dando más sentido ahora que ya anden por allá en la sultana donde se presentan con más frecuencia yo estoy seguro que estarán recordando el día de hoy que anduvieron acá en el rancho que conocieron la tierra donde está dando dando origen esos éxitos pues bueno enhorabuena mi amigo que se la pasan de lo mejor aquí en el rancho y por acá de la chavalada de los que pues bueno también vienen impulsando al grupo lucero del porvenir amigazo pues bueno qué impresiones te llevas de aquí del porvenir la verdad un pesaje único y estuvo muy fresco la verdad y bueno ya cuánto tiempo también de estar formando parte de la música norteña igual lo que va el año pero antes por aquí empezaste con ellos y aquí aquí le vas a dar hasta donde se pueda mis amigos pues bueno también de los que dieron sus inicios por allá cuando formaba parte de esta agrupación de lo que antes era los jefes del porvenir y ahora ya formando parte de lo que es luceros del porvenir pues bueno este reencuentro a que te a que te sabe mi amigo pues es algo ahora sí que no se puede decir con palabras es algo más sentimental ya que ahora sí que es recordar es vivir como quien dice y pues es algo que se lleva muy dentro ya que es una nostalgia volver a recordar sentir tocar la música que pues siempre ha dado frutos en ese sentido y más porque son vivencias que uno o que el maestro fausto que tiene experiencia pues que son vivencias que él ha sentido y que ha vivido y que pues ahora sí le pone le le pone música que es algo pues muy positivo ya que quien como él ahora sí que tiene la experiencia para transmitir este tipo de canciones de letras ahora sí que a toda la comunidad o a toda la gente que radica en otros estados y que radican en la unión americana tanto también aquí en la comunidad que habla muy bien de él ya que pues ha sido un gran ha sido un gran impulsor de la música de esta región y bueno pues también recordemos que hay algunas canciones que han traspasado fronteras y que han salido fuera también de aquí del estado y de del país hay algunas canciones también que hablan por ahí de temas de gentes que vienen de guanajuato si no malo recuerdo de la familia castañeda hay un corrido por ahí sí desde luego que sí de diferentes partes de la república inclusive del extranjero el extranjero se me ha solicitado poco a poco se ha extendido la fama y la popularidad de la figura de fausto y se me solicitan letras se me solicitan letras para escribir corridos como el del señor castañeda de miguel ausa zacatecas que se le compuso ese corrido para la región de tamaulipas la zona de la zona calentita por allá en toda la frontera el corrido de alfredo gallegos por allá también y más más corrido de potlaredo y por muchas muchísimas regiones y tengo el gusto también de también estrenar un tema para una gran amiga que le mando un saludote hasta la lejana república o isla de cuba mi amiga anabel sabat que me pidió que le compusiera una melodía y ya la traemos en el repertorio y se está cantando una melodía que se llama anabel si ese es uno de los temas de los temas que estamos detonando por ahí con un grupo lucero del porvenir sin mencionar también que tiene una transformación el grupo en el icono de la música de lo que venía haciendo el cantar de fausto era una música limpia en bajo sexto y en el acordeón ahora la hemos la hemos enriquecido con la participación de mi buen amigo eddie vera desde el estado de oaxaca que orgullosamente ha venido a apoyar a la agrupación y a enriquecer musicalmente este sentir musical ahora regionalizando lo con con sax y clarinete y pues bueno es algo de lo que van a escuchar por ahí la innovación de la música porque esto esto de la música es un andar es una hermosa experiencia en donde día con día se van experimentando cosas diferentes y en este andar el que camina más rápido llega más tarde ándele bien dicho pues bueno por ahí está de las voces de la inspiración de nuestro amigo fausto a quien le agradecemos infinitamente pues estar componiendo tantas canciones que hablan no sólo del lugar donde lo vio nacer sino que hablan también ya ahora de temas como el que nos comenta ahorita en estos en estos momentos de gente que vive en el extranjero es decir nos estamos expandiendo y ya estamos en en cuba en cuba hasta hasta cuba les está llegando el sentimiento de lucero del porvenir le comentaba yo en muchísimas ocasiones a las amistades en especial a esta persona anabel sabat un abrazo de anabel hasta la isla de cuba y le comentaba yo le digo cómo es posible que acá soy simplemente fausto el que vive en la colonia el que pasa y el que muchas veces pasa desapercibir desapercibido inclusive con su misma gente y me no pues ya traspasando fronteras lucero del porvenir y también de las imágenes que estaremos viendo en esta tarde de fiesta pues bueno por acá los amigos que se integran desde oaxaca también poniéndole el sabor el sabor a la música y bueno amigo por acá hasta hasta el final de la orilla bueno vamos a checar de ya cuánto tiempo también de estar aquí integrando parte del lucero del porvenir primero dios y que nos lo deje bastantes años hoy hoy celebramos los 60 a los 60 años también de la primera voz de lucero del porvenir y pues bueno qué mejor que celebrarlo en el rancho donde están surgiendo todas esas melodías donde están surgiendo la inspiración y que se traslada ahora hasta monterrey nuevo león para seguirle cantando al público y desde luego que sí lo que sí un abrazo de un abrazo de por otro para todos a través de la distancia a lo largo y ancho de la frontera mexicana y sobre todo en la unión americana un saludote para los hermanos guerrero para óscar y para sergio guerrero que nos están acompañando a través de este medio por allá en donde quiera que nos vean para fran de la torre un abrazo para fran ahí tienes tu cuadra de la torre para beto de la torre un abrazo te tiene su cuadra de la torre para todos los juárez en donde quiera que se encuentren los presentes y no presenten está territorio de los juárez y así muchísimas muchísimos temas más que han nacido de mi inspiración y pues qué decir qué decir toda la gente de ese hermoso paraíso que es desde el naranjo hasta la pendencia que decir de todos ellos con esta melodía que se llama camión camioncito también ya innovada con saxofón y clarinete y los que la van a escuchar amigo pues ha sido un placer enorme estar platicando con ustedes ya para finalizar también queremos que nos dejen por aquí su número de teléfono para que la gente nos localice y por supuesto las redes sociales y le voy a ceder la palabra por allí a mi compañero martín flores de representaciones artísticas flores que es el día que está llevando las relaciones públicas y la imagen del grupo de los cero del porvenir adentro y claro el teléfono de representaciones artísticas flores es 81 16 85 0978 y en el país también nos puede encontrar igual como representaciones artísticas flores y nuestra página de lucero del porvenir claro que sí pues bueno mis amigos ahí lo tienen hay que ponerse en contacto con nuestro amigo pausto para las composiciones y por supuesto a la gente que por ahí quiera algún corrido él es el maestro él es el especialista que le pone el sabor y la melodía a las vivencias a las vivencias de nuestro lindo méxico y el extranjero pues bueno enhorabuena esta ha sido la entrevista con el grupo no 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 Bueno amigos nuestros, pues bueno, vamos a seguir mandando saludos a toda la familia, a los que no pudieron venir, pues un saludo muy especial hasta Monterrey, Nuevo León, por allá está gran parte de la familia Gallegos, que se quedaron con muchas, pero muchas ganas de estar aquí en el rancho, saludamos a Aarón y a Cristi, que se quedaron por allá en Monterrey, también me encargaron saludos para Bernardo, que no pudo venir, y un saludo muy, pero muy especial para Ángel y Sara, también para Fausto Junior y Abril, de la familia, de la familia que se quedó en la Sultana del Norte, pues bueno, hijos de los homenajeados, estamos celebrando el cumpleaños número 60 de nuestro amigo Fausto Gallegos, y el número 75 de la señora Cristina Gallegos, hoy, hoy, desde he elegido el porvenir a la gente que ya está por acá disfrutando de los alimentos, buen provechito. Ya nos dieron de comer, ya nos dieron de comer, muchas gracias, no se preocupe, nosotros nos vamos a hacer la cocina a comer, no se crean, no, ya nos sentamos a comer, nos sentamos allá con los meros, y de verdad les quiero decir, que quedó muy, pero muy sabroso, la música, el molecito quedó delicioso, acá de este ladito vamos a saludar a la familia de la Torre, y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Humberto de la Torre, en nombre de su esposa que acá anda, se vino a escuchar los corridos de la familia, y bueno, los primeros en traernos aquí a Elegido el porvenir, les agradecemos bastante a toda la familia de la Torre por habernos traído, hoy andamos ya de nuevo aquí con ustedes, y bueno, queremos también saberles el uso de la voz por aquí a la familia, para que les manden saludos a todos los que andan por allá en la Unión Americana. Pues sí, saludos para todos los que andan allá, para mi esposa Humberto de la Torre, Andele, claro que sí, bueno, ahí está el saludo, y también para la familia de la Torre que está por allá en Monterrey, oiga, se vinieron muchos regios también en la quinceañera de Ariana, y bueno, nos dimos cuenta que también la familia de la Torre es grandísima, andan muchos por allá en la Sultana del Norte, pero desde aquí, desde el porvenir, les mandamos un enorme, enorme saludo. ¿Quién anda por allá? A ver, acuérdenos ustedes que es... ¿El Monterrey? ¿El Monterrey? Pues mis hermanas, mis cuñados. Claro que sí, el saludo para todos ellos. Saludos para toda la familia. Andele. Bueno, ahí están los saludos para toda la familia de la Torre que está por allá en la Sultana del Norte, por acá también de la gente que va llegando, y que ya están aquí, pues más puestos que nada para disfrutar de la música, y pues bueno, de este gran evento en honor a la señora Cristina y al amigo Fausto. Amigazo, pues también queremos escucharlos. Saludos para la raza. Saludos para... En especial para Fausto Gallegos y su hermana Cristina, que hoy vinimos aquí a acompañarlos. Y claro que sí, pues un saludo para toda la familia de la Torre que está por ahí en Monterrey. Y también para el primo Oscar Gustamante, que por ahí un saludito por ahí, a ver si nos está viendo por ahí en vivo. Y también para... Pues para... Para mi tío Humberto de la Torre que está en Estados Unidos, y para mi hermano Antonio de la Torre, y... y toda la familia de la Torre que se encuentra en Estados Unidos, en Norte y Sur Carolina. Claro que sí. Y también un saludo para todo el equipo de Cabo y Palabanda. Eso viejón. Bueno, ahí están saliendo los saludos para toda la familia que está por allá. Se nos está pasando alguien, Fran de la Torre también. Ah, un saludo muy especial también para mi ternal, Fran de la Torre. Por ahí está en Norte y Carolina. Y que le eche ganas. Claro que sí. Oye, de los que siempre están conectados, y ahorita que me acordé, dije, le vamos a mandar un saludo, porque si no, luego nos va a regañar que venimos a su rancho, y no los saludamos como se merecía. Pues bueno, los saludos son de parte de... De Joaquín de la Torre, para todas las razas de Monterrey, Tampico y Estados Unidos. Claro que sí. Pues bueno, ahí están los saludos para todos ellos, y también de la familia de la Torre que está acá a este ladito. De perdido. De perdido. Levanten la mano ahí para que la vean. Mírala, mírala. Son de los primeros que se van a aventar a la pista de baile. Ahí se lo encargamos bastante a nuestro amigo Laquina. Es mejor conocido como Laquina. Aquí toda la raza la conoce como Laquina. Así es que, pues bueno, de los primeros que se van a meter al baile y huracán, tenemos también a la guapísima Ariana, que hace poquito estuvo de manteles largos aquí en el rancho, y lo celebró a lo grande con el respeto del norte. Y bueno, ahorita ya se vino también a acompañar acá a los gallegos, pues, Ariana, mándale saludos a tu papi. Un saludo para mi papá Humberto de la Torre, que está allá en Sur Carolina, y para mi hermano Humberto de la Torre, que está en Monterrey. Ah, muy bien, excelente. Y a mi primo Samuel de la Torre, que también está allá en Monterrey con un perro. Ah, se fue Samuelito para allá, a Monterrey. Pues bueno, ya le estábamos poniendo falta, pero bueno, ya anda chambeando fuertemente por allá, en la Sultana del Norte, hasta allá se va el saludo. Bueno, Ariana, pues de ratito aquí te vemos en el baile. Sí, gracias. De los que se van a meter a bailar a la vuelta y vuelta, ahí en la pista. Pues bueno, no puede faltar la familia de la torre aquí presente, y pues bueno, más familia de la torre también por acá. Otra familia de la torre. Sí, puros de la torre. Aquí acompañando a la familia gallegos. Sí, claro que sí. Un saludo para todas a la familia de la torre. Ándele. Para que no se le quede nadie, ¿verdad? Que no se sienta nadie. De parte Rosa María de la Torre. Claro que sí. Bueno, doña Rosa María, pues también la queremos ver más de ratito aquí en el baile, para que no se nos vaya nadie. No, no, vamos a bailar. Ándele, ya dijo. Vamos a bailar. Que ole, la gente que ya se está acomodando, porque ratito nos venimos, nos venimos al baile. Saludos para mi carnal, por ahí a José Enrique, que anda por allá en Las Carolinas. También saludos para el italiano Adolfo Colchado, la raza que anda allá en Las Carolinas también. Para Waldo Guayé, la gente que se reporta desde Corpistos, desde Corpitos, allá hasta Corpus Christi, se va el saludo. También hay un saludo para Josefina Owens, que nos mira desde Washington, D.C. Hasta allá, hasta allá se va el saludo. Samuel quiere agua, le vamos a mandar, he perdido un garrafón, mi compa, de aquí del agua de Manantial, de aquí del Porvenir. Desde aquí le vamos a mandar, he perdido un garrafón, no se preocupe. Ahí en el autobús ese, mire, en ese autobús se vinieron todos los gallegos, ahí le vamos a echar un garrafón de agua, para que se bañe allá en la sultana. Y miren, doña Trina, que está bien contenta. Esa doña Trina, bueno, por acá la familia Ramírez Luna también, al 100, acompañando de los que se van a quedar hasta el baile, el profe Leopoldo, pues es especialista en el baile. Así es que la gente que lo ha visto, hasta La Concha, hasta por allá, sí ha ido a bailar, allá para El Limonal, por aquel lado, hasta Ojo de Agua, todo eso conoce. Y la gente de allá también lo han llevado por allá. También le vamos a encargar, profe, ahí de ratito vaya preparándose unas palabras, porque queremos que se suba allá al escenario y les dirija unas palabras ahí a los hermanos gallegos que hoy están de cumpleaños. Usted que es especialista en los brindis, nos sorprendió bastante ahora que lo vimos por allá en Álamos de abajo. Oiga, la gente se quedó silencio cuando usted dio las palabras del brindis, por ahí todos le aplaudieron bastante. Y pues qué bonito, ¿verdad? Que haya gente como usted que, pues bueno, gracias a su profesión de maestro, pues le dan un realce a las fiestas de aquí, de nuestro rancho. Sí, ya saben que sí, o al ratito. Más que me digan y sí. Les doy ahí su brindis a esta gente bonita que está cumpliendo sus años. Ándele, claro que sí, profe. Estamos ahorrando al estar aquí, o sea, ahorrando también a nosotros. Claro que sí. Contar y recibir. Ándele. Llegamos y recibimos, ¿verdad? Así es, así es. El día de hoy los acompañamos a ellos, el día de mañana nos acompañarán por allá nosotros. Así es. Y pues bueno, yo ahí le encargo bastante eso, que la gente brinde con ellos, con lo que tengan a la mano, el refresquito, la cerveza, los que tengan a la mano, pues para decir salud por la felicidad de los hermanos gallegos. Sí, también para eso. Ándele. Pues bueno, enhorabuena, gracias por estar aquí. Ya también a ti. Familia Ramírez Luna, pues también acompañando a los hermanos gallegos, hoy que están de fiesta. Y bueno, hasta acá está este ladito, hay familia, pues bueno, todo alrededor de la casa, la familia gallegos. Miren nomás, con un raspado de los tradicionales, de nuestras tierras. Pues bueno, para refrescarse en lo que, en lo que se viene lo bueno. En lo que se viene el baile. Ándele. Señora Linda, queremos que aproveche y le mande saludos a sus seres queridos que la están mirando. A Alfredo Alejandro Guerrero Garibaldi, hasta Houston. Sí. Que estamos disfrutando y quisiéramos que estuviera aquí para Puslimón. Ándele, de lo que se perdió. De lo que se perdió, sí es cierto. Los saludos son de parte de? Su mamá, Guadalupe Garibaldi y de toda su familia. Ajá. De los guerreros de aquí del porvenir. Ándele, familia Garibaldi, familia Guerrero, presentes. Y bueno, amigos, nomás con que no se nos venga el agüita, iré nomás allá, habían esas nubes bien cargadas. Queremos que lleve nomás acabándose el baile que se deje venir toda la tempestad que quiera, nomás que nos dé chancita porque, pues bueno, queremos que la familia Gallegos al día de hoy disfrute a lo grande su cumpleaños. Y miren nomás, de los viejones que andan bien ambientados. Pura corona, viejo. Ya nos vamos. Y como decía don Mele, aunque sean chiquitas, nos llamamos. Ay, güela. Eh, que huele. Ahí están de los dichos de los viejones. Nomás los recuerdos, cabrán, de los viejos que ya se nos adelantaron. Lo importante es seguir los recuerdos. Es seguir los recuerdos. Exactamente. Ellos como quiera se fueron, pero como quiera, aquí los traemos. Eh, que huele. Esto es todo. Así es. Bueno, el amigo mejor conocido como el solo, que siempre, siempre anda, pues aquí bien puesto. Solitario, solitario. que huele. Por acá también, de la raza que se vino del puerto de lobos. Compas, saludos para la raza. Ya está, mi compa. Y bueno, por acá, la familia de la torre también que anda echando coronas. Bonitas. Gracias que está Matoreto. Esos guerreros. Eso, compa. Se está atreviendo el cerro. Ya está empezando a llegar la gente. Ya todos les decimos bienvenidos. Me invito a Villajuares, Nuevo León, compadre. Suénele. 1, 2, 3, 4, 5. Sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dice el amigo solo que ya está el agua encima. Ya, ya, ya. Vamos. Pues bueno, los campos también quieren agua. Los campos también ocupan agua. Y bueno, por allá los regios no me dejarán mentir. Esos no quieren agua de abuela. Y bueno, imagínense. Pero nosotros ahora estamos de fiesta, caray. Son sentimientos encontrados. Quisiéramos que lloviera y no. Nuestro amigo Fausto ya está ahí arriba con su grupo musical, los ceros del porvenir. Ya van a hacer la prueba de sonido. Ya está tronando, ya está tronando. Allá, ¿de qué lado ya viene lloviendo? Caray. Sale. Híjole. Vamos a gozar. Sale. 1, 2, 3, 4, 5. Probando equipo. Saliendo, compadre. Y en el agua que se vaya para Monterrey. Sale, compadre. Claro que sí, compadre. 1, 2, 3, 4, 5. Mira nomás, dice solo que se lleven el agua para Monterrey. Sale. Claro que sí, compadre. Los regios que se la lleven para Monterrey solo. 1, 2, 3, 4, 5. Claro que sí. Sale, sale. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hasta el de los dulces se lo quiere llevar el aire. 5, 4, 5. Ah, está el viejón. Ahorita va a ser invento. A ver qué hace. Allá viene lloviendo. Allá se ve al fondo. Bueno, no sé si alcanzan ustedes a distinguir. Allá al fondo se ve el arco iris. Ese es agua segurito que va a llover. Bueno, saludos hasta California. Allá está nuestro amigo Fausto que está pues bueno, queriendo que el agua se vaya pero para Monterrey dice que yo vaya en Monterrey. Solo dice que se la lleven también. Que se la lleven. Ay, no más. Suénele, compadre. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hablando que sí, compadre. Sale. Híjole, se me hace que sí nos va a llover y nos va a llover sabroso. Suénele, compadre. Dice más o menos así. Sale, sale. Ok, ok. Ok, amigos. Después de tantas inconveniencias por aquí en el ajuste del equipo de sonido esto es Grupo Lucero del Porvenir. Le vamos a dar un ajuste al sonido por ahí. Vamos empezando a calentar con esto pues bueno que de una vez se manifieste la fiesta en el rancho y en el sabor de la música de Grupo Lucero del Porvenir. Márcale o si él esto dice los ojos de pancha. Quiero ponerle en tu jardín la pancha mamá que va a ser de flores en visitas aunque se enojen toditas las bonitas mamá solo los ojos de pancha y no y no Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá, pero ha de ser de flores coloradas, mamá. Aunque se lo ven floritas las cazaras, mamá, solo los ojos de pancha y ropa. ¡Sí, señor! ¡Puro sentimiento ranchero! Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá. Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá. Aunque se lo ven floritas las solteras, mamá, solo los ojos de pancha y ropa. Creo que ya lo somos de pancha, se viene un poco de lluvia en un momento regresamos. Bueno, ahora sí, se viene el corredero de gente porque se vino el agua. ¡Ándele! 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 Bueno, mis amigos, vamos a hacer una hora de pausa Y regresamos Aquí después se vino Se vino bastante fuerte el agua Por acá están todas las familias Que se venían acá al corredor a atajarse A atajarse los que no alcanzaron a correr lejos Allá de qué lado Allá de qué lado Corriendo el agua con ganas Ahorita ya se calmó un poquito Pero sí nos pegó un susto Porque se vino fuerte el agua Ahí va corriendo el agua Ahí va corriendo el agua Ahí está el solo Avienta el agua para abajo solo Porque se te va a caer la carpa Igual la misma técnica Grande, hazte para acá grande Hazte para acá grande porque te mojan Ya no tiene No, esto no tiene No, esto no tiene Que le falta El detallero aquí Pero aquí sí Ese sí tenía Pero ya pasó Esto hay que seguir chupando Hay que seguir chupando Agua sobre agua Para acabar pronto Agua sobre arma Hasta ahorita se bajaron los músicos ¿No se habían bajado? No, pero ya se quedaron como las ratas ¡Eh! ¡Ah, me llevan! ¡No corran! ¡Eh! Se espantaron con el agua Se espantaron con el agua El Monterrey no hay El Monterrey no hay Por eso corrieron Pero se andan bañando ahorita ¡Sí! ¡Aprovechen! ¡Corrieron! ¡Aprovechen a bañarse! Mira, tira solo Agua sobre agua dice Agua sobre agua Agua sobre agua Agua sobre agua No, pues ahí está Ahí está el solo ¿Ahí estamos? Echándole agua sobre agua Para que amarre Y bueno Vamos a ver Si el tema nos lo permite Y por allá también A los amigos del audio A ver, Eliseo ¿Qué ha bajado? ¿Cómo andamos? ¿Sí va a jalar el sonido? ¿No se mojó? ¿Qué? Se humedeció un poquito Pero esperemos que jale Ah, bueno Ya está Ahí está A ver si no le entró el agua Canijo ¿Y si no le entras tú Cabe en mi capela? No, aquí te enojas solo Porque acá no Entre los dos Entre los dos ¿Qué? Pues bueno Acá de este ladito Sigue el agua Sigue el agua Hombre No se quiere calmar Se va aproximando Zacatecano Vino uno de Zacatecas No, ya estaba aquí Ya estaba aquí Se fue Este Este sí corrió a tiempo Antes de que se viniera el agua No, que es gracioso Porque tú no pichas Porque yo ya no la libra No 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 ¡Está bendito! Amigo Fausto, pues ya estabas cantando la primera melodía y que se viene el agua. ¿Qué te pareció hermano? No, no se estaba escuchando. A todo dar. Bueno, con un poquito de aire, porque se vino el aire primero y después que se aplane el agua. Pero bueno, vamos a ver si el clima nos lo permite ya más tarde, más nochecita. Una hora, dos horas que aguante el agua. Ya estamos trabajando. Sí, ¿qué te iba a decir? Pues son puras canciones del campo. Tú sabes muy bien que yo canto con Taboramonte. Así es. Qué bueno, luego se vio que la gente sí trae ganas de bailar y les va a dar gusto. Nada más que el tiempo no lo permita, que se retire un poquito la lluvia. Y bendita sea, cuando el tiempo lloviera. Pues bueno, apenas en el Zoom Check estaba checando el sonido. Estaba checando el sonido. Cuando la gente no sabía que estaba checando el sonido, ya dijeron ya a bailar y a bailar. Tres parejas, cuatro parejas ya andaban ahí en la pista. Claro. Y bueno, el agua se nos vino. Sí, porque ahorita se calma y a darle otra vez. Sí, hay algo que nos caracteriza al Grupo Lucero del Perú. Que es que nosotros tocamos para bailar. No para que pase el tiempo. Claro que sí. Eso es lo esencial, que la gente se meta al baile. Sí. Sí. Bueno. Con permiso. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Sí. 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 Mientras no se brinque el agua del mar, para cá pay, no hay bronca. Échele solo. Ya. El sol andando. Agua, sobre agua. Si no cantan aca ellos, cantas tú. Padua con Dios. Bueno, por acá ambientándose el solo, y pues bueno, echando Cheves, esa que toma Toretto, diciendo salud con toda la familia.